En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto de capital, repasando esas preguntas y luego practicando habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta. El período de recuperación de una inversión cuando el flujo de caja es desigual es A, calculando cuando los flujos de caja netos totales acumulados llegan a cero. B, calculando cuando el ingreso neto es igual al costo de la inversión. C, calculado cuando el método de depreciación acortará el período. D, calculando el valor actual neto de cada flujo de efectivo o E, calculando la tasa de obstáculo aplicable. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. El período de recuperación de una inversión cuando el flujo de caja es desigual es un cálculo cuando los flujos de caja netos totales acumulados llegan a cero. Por lo tanto, el período de recuperación de la inversión lo mantendrá por ahora, cuando los flujos de efectivo sean iguales a cero. Para los flujos de caja totales, B dice que se calculan cuando el ingreso neto es igual al costo de la inversión. Y eso parece que también podría ser razonable. C dice, calculado cuando el método de depreciación acortará el período, calculado cuando el método de depreciación acortará el período. No parece que tenga que ver con la depreciación. No creo que vaya a ser C de, calculando el valor presente neto de cada flujo de caja. Por lo tanto, el período de recuperación en realidad no está haciendo el cálculo del valor presente neto. Estamos haciendo un período de recuperación de la inversión sin el cálculo del valor actual neto. E dice calcular la tasa de obstáculo aplicable. Y, de nuevo, no estamos hablando de una tasa de obstáculos. Estamos buscando un período de recuperación. Así que realmente no estamos buscando una tasa. Mantengámoslo en A y B. Repástalo de nuevo. El período de recuperación de la inversión cuando el flujo de caja neto es desigual se calcula cuando el total acumulado de los flujos de caja netos llega a cero. O se calcula B cuando el ingreso neto es igual al costo de la inversión. Entonces, entre los dos, tenemos una terminología muy similar, calculando cuando acumulan flujos de efectivo netos totales o cuando ingresos netos. Y de los dos, realmente estamos buscando los flujos de caja. Aquí estamos pensando en los flujos de caja cuando nos pagan en términos de flujos de caja, no necesariamente, en el cálculo de los ingresos netos. Por lo tanto, la respuesta final es un período de recuperación de una inversión cuando los flujos de efectivo neto son desiguales. Se calcula cuando los flujos de efectivo netos totales acumulados llegan a cero. Siguiente pregunta. Si la empresa está utilizando el método de período de recuperación y requiere una recuperación de la inversión de tres años o menos, ¿qué proyectos deben seleccionarse? Así que estos son, serán nuestros vatos. Así que configuraremos nuestra información en Excel. Nuestro objetivo aquí es configurar una tabla y tratar de pensar en cómo trabajaríamos esa información dentro de la tabla, por lo que estamos analizando el período de recuperación. Así que íbamos a montar esto. Básicamente, está configurado en una pequeña tabla aquí en la pregunta, por lo que podríamos decir que tenemos 01234. Y así es como normalmente queremos configurar nuestros pagos. La inversión inicial va a ser de 70.000 para el primer proyecto, 77.000 para el primero. Y luego tenemos incluso los pagos que regresan de 29.000, 29.000, 29.000 y 0. Ahora bien, sí, dado que tenemos los pagos pares, no todo es parejo. Tenemos 0 en el último período de tiempo. Así que es posible que tengamos que hacer, y el siguiente no tenga ni siquiera pagos de tiempo. Por lo tanto, no podemos usar el cálculo del valor presente de la inversión inicial dividido por el flujo de caja que entraría si fuera parejo. Podríamos hacer eso. Esto es desigual, por lo tanto, no podemos. Así que lo que vamos a hacer es decir, vamos a hacer un balance de carrera aquí. Y digamos que tenemos los 7, los 7.000 negativos, y luego voy a decir, esto es igual al saldo anterior más los flujos de efectivo en el primer año, y por lo tanto sigue siendo negativo. Esto es igual a los flujos de efectivo anteriores más el segundo año. Este es el jugador, el saldo anterior. Debería decir más el tercer año. Y luego, por supuesto, se vuelve positivo aquí, entre 2 y 3. Ahora, si hacemos lo mismo para el otro proyecto, 0, 1, 2, 3 y 4. Teníamos 55.003000. 26.00025.020.000. Podríamos hacer el mismo proyecto. Proceso. Negativo de este número, esto es igual al saldo más el flujo de efectivo en el primer año, esto es igual al saldo anterior más el flujo de efectivo en el segundo año, esto es igual al saldo anterior más el flujo de efectivo en el tercer año, esto es igual al saldo anterior más el flujo de efectivo en el cuarto año. Como puedes ver, si usamos el período de recuperación, nos pagan más rápido en el primer proyecto que en el segundo. Y el punto es que, lo que puede ser confuso aquí es, por supuesto, si sumamos los flujos de efectivo totales, entonces estamos en 10.000 aquí, y estamos en 9. 18. Así que vamos a elegir el primer proyecto, aunque el segundo parece más rentable desde un punto de vista general, desde un punto de vista de 4 años y eso se debe a que la mayor parte de la recuperación está al final del proyecto, a diferencia de este, donde tenemos una recuperación sustancial en la parte inicial, esa es una de las limitaciones del período de recuperación. Puede ser útil, sin embargo, es limitante, porque obviamente solo nos da la información de cuando se va a devolver nuestra inversión, no la información de retorno más allá de eso. Y si consideráramos el retorno más allá de eso, pensaría que podríamos elegir la segunda opción, pero usando solo el reembolso, elegiríamos la primera. Así que estamos mirando el proyecto X, el proyecto X va a ser nuestra respuesta. Así que...